Y vamos con esta canción por acá llamada Teí Bonita De su compadre el gajiola viejo ¡Jálese compadre! Te vi bonita, mi amor, y te vi bonita Al mirarte muy linda te vi Yo ya no puedo mirarte de otra forma Porque de día y de noche pienso en mí Cuando dijiste ayer y que me querías Al momento me enamore de ti Vente conmigo, chaparra bonita Y disfrutemos del paisaje aquel Donde crecimos, hermosa mujer Y desde entonces te empecé a creer Y desde entonces bonita te ve Y desde entonces mi amor te entregué ¿Por qué no vamos hasta el arroyito? ¿Por qué no vamos hasta el vallaguel? Donde crecimos, hermosa mujer Y desde entonces te empecé a creer Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces mi amor te entregué Y estas orejas que hola, compá ¿Qué no? ¿Por qué no vamos hasta el vallaguelo? 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 Donde crecimos, hermosa mujer Y desde entonces te empecé a creer Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces mi amor te entregué ¡Glaché! ¡Glaché!